señores y señores aparece quien el maestro va de la técnica técnica bar lentes porque sí buenas tardes porque de la producción es importante y breve radio prendida porque sí breve el son el sonido la voz me lo han preguntado estos señores a mucha gente le pasa a ver le pasa esto de que empiezan 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 a vocalizar si a vocalizar vamos a poner y a cantar también y cantan y cantan y cuando van a los agudos se les empieza a cerrar y se les cierra y se les cierra entonces no lo que hay que tratar señores es de subir en lo que se llama subir en columna de suben 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 y la voz tiene que tener este siempre este espacio no cerrarse no que los no que los no me sale no que los no que los agudos se le se les aprieten señores se les cierre entonces eso no se logra en base a fuerza sino que esa cuestión a colocación no no ahora voy a mostrarles algo no voy muy alto pero por ejemplo supongamos yo que sé vamos a hacer suponete aisladamente no vamos a ganar entonces si yo no lo voy a hacer lírico ni me olvidate el sonido es es la cuestión de cómo sale el sonido no ves que no hay que se cierra esto es pero estoy haciendo más abajo pero arriba también la idea es que vos mantengas tu tracto vocal abierto vamos a vamos a probar un poco más alto no hoy estoy con mucha alergia ya lo dije en otro vídeo ustedes van viendo los vídeos y de este chico no chico soy yo soy yo el chico producción si no pongas esas caras entender este chico tiene alergia y tengo alergia en estos períodos de tiempos no se dice el período de tiempo vamos a ganar la caja que es más agudo no sé si notas que está todo parejo el sonido y olvídate del sonido más redondo yo no estoy buscando eso ahora no te puede pasar te lo estoy exagerando pero para que lo entiendas porque ahí se cierra y eso les pasa a mucha gente que tenés que hacer bueno tenés que tratar de mantener es el tracto vocal abierto con la lengua chata un poquito abajo de los dientes ves que no se me cierra nada atrás se me ve inclusive la campanilla entonces eso es lo que tenés que hacer no porque es un cierre del tracto vocal que te impide ahora te lo estoy haciendo en no sé qué nota pero es un la señores es alto entonces eso tenés que subir en columna intentando mantener abierto todo el tracto vocal y ves que no esto no involucra fuerza ni ni nada por el estilo lo podés probar más abajo abajo es más fácil pero por lo menos para que te quedes con la sensación de cómo lo estás haciendo mucha gente utilizan ahí de pique de entrada como le diga no sé si de pique queda bien necesitamos producción queda pero la y no te la sugiero si estás en recién empezando o estás tratando de justamente dominar esto andate por una que es más segura o una e de última entender pero la abertura para que va adentro 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 tracto vocal entendés tracto vocal sin fuerza señores tampoco la bajada de laringe bájate abre esto pero lo más no sé si es que estoy te lo muestro totalmente de alguna vez una última vez totalmente expuesta la nota así tiene que ser vals expeditivo y señores vals hoy es que sería un delivery del canto vals ten que poeta soy como no producción a mí no me digas esto